... ...y hoy nos venimos a la zona del Paseo de Santa María a la Cabeza... ...a uno de mis restaurantes favoritos... ...y qué casualidad que es uno de mis patrocinadores favoritos también... ...y a quién venimos aquí a darle al pico... ...con el señor Erick Pambani... ...una de las futuras promesas del boxeo español... ...pero hoy vamos a hablar un poquito de boxeo... ...y vamos a hablar un poquito de música... ...así que me voy a meter un poquito en plan 40TV... ...y a ver qué nos cuenta Erick Pambani... ...exagerado, aquí donde como nunca mejor en luchadores. Bueno señor Erick Pambani, exagerado... ...aunque tú me llamas a mí polifacético... ...¿cómo me llamas? Polifacético, ¿no? Polifacético maestro. Bueno, tú también eres mucho y muy grande polifacético. Todo se pega. ¿Eh? Boxeo... ...grap. Bueno, vamos a ir por partes. Primero, boxeo. ¿Te consideras una de las firmes promesas del boxeo español? Bueno, lo intento, ¿no? En eso estamos. Pues un poco, ¿cómo empezaste? Sí. Y el desarrollo un poco, cuéntanos. Bueno, realmente, a mí siempre me han gustado los deportes de contacto... ...pero en la Comunidad de Madrid... ...ni con autorización de los padres podías practicar boxeo... ...antes de los 16 años. Entonces, bueno, yo he pasado más o menos... ...por todas las disciplinas que me han dejado practicar... ...yudo, etcétera... ...pero nunca ni boxeo ni kickboxing. Hasta que, bueno... ...eh... ...un amigo mío me llevó a la escuela de... ...de campamento, de boxeo... ...y hoy es cuando empecé. Empecé en el boxeo. Mis pinitos en el boxeo. Pero bueno, empecé con el kickboxing. Empecé con el kickboxing contigo. También, di mis pataditas por allí. Luego, tú fuiste campeón de España junior, ¿no? De kickboxing, ¿no? Exactamente. Ya dijiste, ya, ¿no? En Asturias. Más que me dejase de gustar fue que... ...empecé en el equipo nacional, ¿no? Y no te dejan practicar otras disciplinas... ...cuando estás seleccionado. Fuiste campeón de España junior. Sí. Y a partir de ahí, fuiste al equipo nacional. Eso es. Fui dos veces a campeón de España. La segunda vez fue cuando fui seleccionado. Cuando empecé ya en el equipo nacional. Vale, fuiste al equipo nacional... ...y empezaste a desarrollarte en el equipo nacional. Exactamente. Bueno, cuéntanos un poco esa experiencia, ¿no? Porque cada uno tiene experiencias distintas, ¿no? Sí. No, yo tuve una sensación... ...unas sensaciones muy positivas. Pienso que... ...que para el desarrollo, ¿no? De un boxeador... ...es una etapa por la que hay que pasar. Te hace crecer mucho. Ver... ...cómo practican el boxeo en otros países... ...y realmente para compararte... ...y saber en el sitio en que realmente estás. Porque... ...nacionalmente hablando... ...puedes parecer muy superior... ...o creer que estás en un nivel que... ...en el que realmente comparado con el nivel global... ...mundial estás bastante... ...bastante inferior. Y te hace... ...te hace ver en el sitio en el que realmente estás. Digamos que ese paso en el equipo nacional... ...y esas visitas al extranjero... Eso es. ...compitiendo lo que te hace es... ...tener los pies en el suelo, ¿no? Siempre. Y te hace... ...te hace entrenar... ...eh... ...para... ...para competir a nivel mundial... ...no a nivel nacional. Te hace... ...te hace tener los pies en la tierra. Sí, nos hemos nutrió mucho, la verdad... ...de experiencias en el equipo nacional. Hemos absorbido todo lo que nos han dejado... ...y donde nos han dejado. Bueno, y tú de hecho... ...has conseguido... ...medallas internacionales... ...que en los últimos años en el equipo nacional... ...han estado muy duras. Sí, sí, la verdad es que sí... ...eh... ...he conseguido algunas medallas... ...eh... ...internacionalmente... ¿Has ganado algún torneo internacional? Sí, sí, en Bosnia... ...he ganado algún... ...algún torneo... ...bueno, varios torneos. Dejo el equipo nacional y... ...me planteo el dar... ...el salto al profesionalismo. Me lo planteo... ...me lo planteo y... ...y nada, pues debutamos ahí... ...primera semana. Bueno, de Rimer Box... ...y de... ...un pequeño aprendiz de entrenador... ...y quitaro. Así es, así es. Pues vamos ahí, ¿no? Y ahora, amigo, ¿cuántas pelas tienes? Tres. Tenemos dos ganadas y un nulo. O sea, el nulo con el peli. Con peli. O sea, bueno, que también... ...nos sirve estar también para... Está claro. ...ponernos en nuestro lugar. Todos son experiencias. Todo te mueve los pies en la tierra, está claro. Que es importante. Siempre... ...de las experiencias, porque al final, bueno... ...fue una pelea buena. Realmente creo que el nulo fue justo. Dos asaltos para él, dos asaltos para ti. Que tú no estuviste en tu mejor momento. O el peli estuvo en su mejor momento. Eso es. Lo que fuera, pero fuera un cúmulo. Pero creo que hicisteis buena pelea. Creo que tiene que ser la pelea dentro de... ...siete, ocho peleas de cada uno. Está claro, yo... No voy a desmerecer a nadie. La verdad es que el chico estuvo acertado. Y la pelea me dio mucha experiencia y me hizo crecer como boxeador, la verdad. ¿Un boxeador? La Cobra Herz. Clint Eastwood. Cux Bunny. Ir al bingo. No. Rascarme. Rezar. Amigos. ¿Una canción? Smoke on the water. Los Ángeles. Oscar de la Hoya. Calvo. Oro parece, plátano es. Bueno, nos trasladamos ahora mismo a un mundo de hip hop. Calles noylorquina. Y demás. Calle Madrid, que llamamos bien. Y vamos a hablar un poquito de tu otra faceta. De la música. No sé cómo seré yo de entrevistador, porque musicalmente no es una entrevista nadie. Seguro que. Pero bueno, lo intentaremos. Cuéntame cómo empiezan tus rimas. Vale, mis rimas empiezan desde bastante antes que con el boxeo. Realmente yo en casa me he creado con mis primos y con mi tía. Y ellos también son cantantes. Unos raperos y la otra cantar en beat. La verdad es que ha absorbido bastante eso. Pero ya bastante más adelante empecé a componer. Y qué bueno, me divertía antes. Al principio lo hacía por hobby, porque me entretenía y pensaba que se me daba bien. Y luego, bueno, me lo tomé más en serio. O sea, que el que te viene de la familia, ¿no? Sí, la verdad es que yo absorbido mucho eso. Mis primos componían y absorbido mucho de ahí. Vale, ¿y cuándo decides grabar la primera maqueta? La verdad es que es lo que te digo. Yo en principio lo hacía muy por hobby. Y resulta que yo siempre tenía amigos de pequeños que también. Cada uno estábamos un poco destructurados, ¿no? Y decidimos formar un grupo. Y bueno, eran primero... Somos tres. Y dos de ellos tenían un grupo formado. Y me contactaron y me dijeron, oye, pero... Si tú estás así haciendo de manera independiente, ¿por qué no te juntas con nosotros? Y podemos formar un grupo. Y así decidí grabar mi primera canción. Sobre los 17, 18 añitos. ¿Se llamaba el grupo? Centerside. ¿019? 019, le decimos que somos los chicos de 019 por el código postal, por la zona. Porque realmente los tres vivimos en la misma calle. Vivimos en la misma calle desde pequeños. Y entonces le decimos así, el punto 019 es por el código postal. ¿El código postal de Carabanchel Baja? Eso es, 28, 019. De hecho, también el autobús que pasa por ahí. Ese 119. 119, ¿no? Que eso es otro colectivo realmente de rap. Los 119. Ah, eso es otro distinto. Otro colectivo también, pero de la zona de Carabanchel. Esos son los mayores de nuestra generación. Es otra generación. Eso es, eso es. Yo ahí necesitaba yo un poquito de aclaración. Yo me estaba liando entre los 9. Ellos son los mayores de nuestra generación. Vale, o sea que empiezas con Big Shark. Eso es. Y con Yerga 13. Ajá, que son dos de los componentes iniciales de Center. Exactamente, exactamente. Y empiezas a rapear con ellos. Empezamos, sí. Empezamos a arrancar un proyecto, ¿no? Se llamaba Calle Tras Calle. De que sacamos maqueta e hicimos un videoclip también con el mismo nombre. Calle Tras Calle. Y ahí empezamos también a trabajar individualmente dentro del colectivo. Y cada año intentamos sacar un trabajo del colectivo. Mis niños del coro, también heis debutado ahora mismo en un cortometraje, ¿no? Exactamente. Cuéntame esa experiencia. No me suena de nada ese cortometraje. No me suena de nada. No, la verdad es que fue un reto para nosotros realmente, ¿no? Porque siempre habíamos compuesto sobre cosas que nos salían personalmente o sobre experiencias que habíamos tenido. Y realmente que te digan que hagas una música, ¿no? Con un guión, léete esto y compone una canción y que cuadre. Y adaptarlo a nuestra forma de ser es difícil. Fue un reto para nosotros, pero a mí por lo menos me gusta. Quedó bien. Hombre, hay que reconocer que yo estoy enamorado de la canción. Estoy enamorado de la canción no porque el guión sea mío y demás y tal. Y creo que ha quedado una canción espectacular. O sea, creo que dentro de... son tres partes de la canción y creo que lo que tenéis dentro lo he sacado, ¿no? Sí, bueno, también fue fácil, ¿no? Porque como el corto habla así un poco de sobre la locura, aquí estamos todos locos, así que nos adaptamos bien. No, la verdad es que yo estoy encantado y bueno, de aquí a nada se empieza a grabar el videoclip. Que estaréis invitados, por supuesto, aquí en Luchadores a verlo. Y bueno, dejamos un poco CenterSide al lado, el trabajo de CenterSide y te vamos a enfocar un poco como solista, ¿no? O sea, ¿no? Exagerado. Así es. En la camiseta. En la camiseta, que hay que potenciar musicalmente todo, ¿no? El marketing es importante. Exagerado viene un poco, por mi forma de expresarme, no dicen que era muy exagerado, sobre todo de pequeño, siempre tiendo a exagerar las cosas y bueno, empezó todo como un poco de broma, ¿no? Y bueno, al final decidí llamar más así artísticamente, exagerado. En el de boxeo ya lo sabemos, que es llegar a ser todo el boxeo. Gracias a Dios, digamos que son dos cosas bastante compatibles en la música. ¿Qué es lo que deseas? Son dos mundillos bastante difíciles, por así decirlo. Es una bendición, ¿no? Que pueda estar haciendo música y el verdadero objetivo que tiene un cantante es que que le escuchen y que le entiendan más que otra cosa. No tengo ninguna pretensión de llegar a hacerme millonario ni de llegar a tener grandes bienes materiales, sino mi objetivo es que la gente me escuche y que me entienda lo que quiero expresarles a través de la música. Y yo pienso que tener eso es un don, es un don para mí, es una bendición. Arte, que es una popularidad. Eso es. No, bueno, está bien que te reconozcan lo que uno hace y que la gente me siga por lo que digo, no por lo que soy realmente, por lo que digo en mis canciones y lo que quiero expresar, los valores que quiero mostrar a la gente. Pues bueno, pues desde aquí, desde luchadores, deseamos que todos esos valores lleguen. Que lleguen a las personas y que lleguen y que, por supuesto, triunfes. Y ahora nos vamos a ir porque no nos vamos a poner aquí a hacer la sección técnica, mi rey. Ah, bueno. No, pues vamos a buscar a un sitio donde nos dejen un poquito para ponernos los guantes. Vamos. ¿Vale? Ok. Vamos. Vamos. Exagerado. Escúchame, con la equis de exagerado no fallo, ¿eh? El clutch de izquierda hacia atrás. Sí. Primero muevo el pie derecho. Eso es. Angulo aquí y cuando voy hacia atrás, cargo el peso aquí y retrocedo a la vez. Vale. Un poquito más allá. Y pum, bum. Ahí voy. Bum, bum. Ok. ¿Otra vez? Vale, o sea que en el avance del rival, el plazo salgo de su distancia, digamos. Sí. Desde ahí acomodo, acomodo mi hombro y lo recupero a la vez que traigo el clutch de izquierda. A ver, repetimos. Ahí. Voy a entrar. Golpeame ahí. Eso es. Otra vez. Eso es. A ver si me has dejado el mío tú, puta. Otra vez. Eso es. Ahí. Vale. Y ahora podríamos acabar con la derechita, ¿eh? Vamos a hacerlo. Eso es. Otra vez. Eso es. Otra vez. Ahí. Eso es. Y abajo, abajo, abajo. Eso es otra vez. Ahí va. Otra vez. Ahí. Vámonos. Hop, hop. Ahí. Hombre, la verdad es que el crón izquierda hacia atrás no podemos hacer mucha variante. Y aparte, es un poco, como me ha tocado en su momento sin hártelo a ti, tampoco puedes hacer mucha variante. Claro. Yo creo que está perfecto. Mi niño, señor exagerado. Así es. A seguir bien con el boxeo. Claro. Sobre todo porque me apeta a mí mucho. Y sobre todo bien con la música. Vale. Bueno, hoy hemos conocido un poquito más cercanamente al señor Eric Pambani, conocido como Exagerado y su grupo Center Side. ¿De acuerdo? Y, cómo no, vamos a recomendar una película. Pero no una película cualquiera. No, señores. La mejor película de la historia del cine español. Y sí, no habla mucho de boxeo. Solo hay una secuencia en el boxeo, en uno de los antiguos frontones donde se hacía boxeo. Y cuál es, señores, os lo repito, la mejor película de la historia del cine español. El crack de mi querido y admirado José Luis García. Uno de los más entendidos, tanto de cine, por supuesto, no tiene un Oscar, porque sí, pero también uno de los mayores entendidos de la historia del boxeo. De verdad, cuando no estoy con él, le echo siempre de menos a hablar de cine y hablar de boxeo. El crack, sí, necesario, aquí, cada una de sus estanterías. Y dentro de una semana, dentro de siete días, volvemos con Luchadores TV.